Han encontrado las primeras carabelas portuguesas en Mazarrón. Son muy peligrosas y hay que extremar precauciones. Muy buenas noches, martes 4 de junio. Bienvenidos a Comarcal Noticias. Comenzamos con los titulares. Un bañista grababa este lunes carabelas portuguesas de Mazarrón. El veneno de sus tentáculos puede llegar a ser mortal. En unos minutos les contamos cómo reaccionar ante una picadura de este organismo. Los hackers se frotan las manos con las compras online. Pueden extraer nuestros datos bancarios y personales. La Guardia Civil alerta sobre el timo del duplicado de la tarjeta SIM. Para evitarlo hay que establecer contraseñas complejas. Los carteros de Águilas, los primeros de toda España. La unidad de reparto de correos ha recibido el Premio de Excelencia 2018. Son los únicos murcianos que han conseguido el galardón por su buen trabajo. Los alumnos del Instituto Sierra de Almenara de Puria se han realizado este videoclips y con él han ganado el concurso autonómico de la ONCE por mí y por mis compañeros. Ellos se han inventado la letra y les han añadido la interpretación en lenguaje de signos. Las primeras carabelas portuguesas del año ya han aparecido en Mazarrón. Un bañista ha conseguido grabar un ejemplar entre la playa Canina y Volnuevo. Se trata de organismos muy peligrosos. El veneno que llevan en sus fibras urticantes puede llegar a ser mortal para las personas más sensibles. Su aspecto, ya lo ven, es muy parecido al de una medusa corriente, pero las carabelas portuguesas no nadan, sino que se dejan arrastrar por las corrientes marinas. Si se encuentran con una de ellas, no la toquen, aunque esté muerta y si le pican no froten la zona. Retiren los restos de tentáculos con unos guantes o con un objeto. Laven la zona afectada con agua del mar, nunca con agua dulce. Soliciten de inmediato la asistencia sanitaria y avisen al resto de bañistas de la presencia de carabelas portuguesas. Y más asuntos. Si tu teléfono se queda sin cobertura de manera repentina, puede que le hayan duplicado la tarjeta SIM para robar sus datos personales y bancarios. La Guardia Civil alerta que este timo ha aumentado en los últimos años. Parece complicado extraer la tarjeta SIM de nuestro móvil, pero para los estafadores es muy sencillo hacerse con un duplicado. Buscan una víctima y después averiguan su número de identidad. Mediante técnicas de ingeniería social, a través de la información que se recoge de estas víctimas, por ejemplo, sabiendo el nombre, en internet se puede obtener el DNI simplemente. Con esa información se va a una tienda, normalmente fuera de la localidad de esa víctima y se hace pasar por la persona. En este caso se obtiene un duplicado y con ese duplicado se puede realizar determinadas operaciones. Una vez han conseguido hacerse con la tarjeta, pueden acceder a todos nuestros datos y realizar compras bancarias. Ellos mismos confirmarán la compra con el SMS que reciban. Normalmente los bancos para determinadas transacciones realizan una doble verificación. Te envían un SMS o te llaman por teléfono para verificar que esa transacción se puede realizar. Las operadoras de telefonía aseguran que para que nos hagan una copia de la SIM es imprescindible enseñar el DNI. El número DNI y el DNI tiene que ser físico. No vale que esté caducado, tiene que ser DNI físico para meterlo en un escane que hay para eso. Llevamos casi toda nuestra información en el teléfono y para evitar estos fraudes lo mejor es extremar la seguridad, tener contraseñas complejas y no poner nuestros datos en páginas sospechosas. Siete personas han salido de las listas del paro en Lorca en el mes de mayo. Las cifras de desempleo continúan a la baja en el municipio, registrando un descenso de 281 personas en la tasa de paro interanual. Actualmente 4.844 lorquinos están desempleados. Desde el Ayuntamiento insisten en que hay que seguir trabajando a pesar de que los datos sean buenos para facilitar la inserción laboral. Se va a rehabilitar de forma integral el claustro de la Iglesia del Carmen del Orca Urbanismo ya ha concedido la licencia de obra. El plazo de ejecuciones es de nueve meses. Los trabajos de restauración permitirán ubicar en este lugar el Museo del Viacrucis además de abrir una nueva plaza pública. La intervención impulsada por una mercantil privada cuenta con una inversión total que supera el millón trescientos mil euros. Se van a recuperar principalmente las crujías este y norte del inmueble. Esta última, la crujía norte, se encuentra dosada a la Iglesia del Carmen. Pasará a titularidad municipal una vez restaurada y será cedida al paso morado para que puedan abrir su museo. Las fachadas tendrán que ser restauradas al completo para que puedan recuperar el aspecto original que tenían. También habrá que consolidar su estabilidad y seguridad. Fulgencio Gil, el alcalde del Orca en Funciones, nos da más detalles. Hay concedida una subvención a la empresa de 750.000 euros para la reconstrucción de esa crujía. La inversión total que va a hacer la empresa privada es de un millón trescientos cincuenta y tres mil euros. Es una actuación que se incluye dentro del PERI 4 de reconstrucción, de rehabilitación de esta zona. Es una gran noticia porque supone la recuperación de patrimonio histórico de todos los lorquinos. Bien, pues Fulgencio Gil nos decía hoy también, nos hablaba sobre las posibilidades de formar gobierno y decía que hay que dejar que sean las direcciones regionales las que estudien la viabilidad de los pactos. Ciudadanos, ayer en su asamblea o en su junta directiva nacional, pues ya se han los acuerdos que adoptaron en cuanto a considerar al Partido Popular como socio preferencial. Y yo creo que hay que dejar que las direcciones regionales trabajen ahora. Yo ya he mantenido mi ronda de contactos con los dirigentes locales de todos los partidos. Ya os dije que había buena sintonía en general y ahora hay que dejar que las direcciones regionales trabajen para alcanzar pactos de gobernabilidad. Los carteros de Águilas son los primeros de toda España. Mañana han recibido el Premio Nacional de Excelencia 2018. Para ello han tenido que competir con otras 480 unidades que atienden a localidades con menos de 15 carteros. Nosotros, como no podía ser de otra manera, hemos visitado a los mejores carteros del país. José Antonio es el jefe de la unidad de reparto de correos de Águilas. Nos muestra el trofeo feliz. Feliz porque sus empleados son los primeros de todo el país. Un orgullo porque estar a cargo de este equipo tan impresionante es una maravilla. Agustín y sus compañeros han conseguido el primer Premio Nacional de Excelencia 2018. Su eficacia en el trabajo es el fruto del buen ambiente que se respira en la oficina. Es el sacrificio de todo un año, de una oficina, de una unidad, que no parte únicamente del jefe, sino luego de todos los granigrama, todos los compañeros, los empleados. Y yo creo que el secreto está en el buen ambiente que tenemos en la oficina. Por respetar los plazos de entrega y por acumular muy pocas reclamaciones, se han convertido en los primeros murcianos en conseguir este premio. Hace dos años fuimos los quintos, tuvimos el quinto premio a la excelencia y esta vez hemos sido el primero. Eso demuestra que son magníficos. Salimos a la calle para preguntar a los aguileños por su servicio. Trabajan muy bien y muy cercanos y muy familiares. Van en su moto, llegan, van tocando en cada puerta, en la que no tiene buzón, pues lo van haciendo bien. Se esmera mucho y hacen un gran esfuerzo. No hay duda, los carteros de Águilas se merecen este premio y nuestra enhorabuena también. Comienza la cuenta atrás para los estudiantes que se presentan este año. A selectividad queda una semana y el Partido Socialista de Lorca exige la apertura inmediata de salas de estudio 24 horas. La preparación de la prueba de acceso a la universidad, nos dice Diego José Mateos, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad que tienen los estudiantes de contar con instalaciones de estudio adaptadas a sus horarios. El candidato a la Alcaldía ha recordado además que todos los partidos políticos incluyeron la apertura de salas de estudio 24 horas en sus programas electorales, por lo que los socialistas no entienden por qué no se materializa esta promesa si todas las agrupaciones políticas están de acuerdo. Desde Izquierda Unida Verdez también opinan lo mismo. Diego José Mateos también ha hablado de cómo van esos diálogos, esas negociaciones para formar gobierno el próximo 15 de junio. Hemos pasado hace una semana de un no rotundo de ciudadanos al Partido Socialista, ahora a no negarse a negociar. Es lógico que tengan que puedan decir que su socio preferente es el Partido Popular, pero también han dicho que al negarse a pactar, a sentarse siquiera o a hablar con Vox en muchas de las ciudades, en este caso Lorca es uno de los ejemplos, pues tiene muy difícil que se puedan dar los números, que puedan dar la combinación para formar gobierno. Bueno, dicho lo cual, nosotros seguimos estando abiertos a la negociación, seguimos manteniendo los canales abiertos tanto con Izquierda Unida como con Ciudadanos de Lorca para seguir intentando llegar a un acuerdo. La Lorquina Gloria Martín se integra en el máximo órgano federal de dirección de Izquierda Unida entre asambleas. La edil del consistorio de Lorca ocupará una de las dos plazas reservadas al cupo que le corresponde a la corriente interna coordinadora de militantes independientes de la agrupación política. Una corriente interna liderada por el exdiputado nacional Ricardo Sixto y desde la que se exige la celebración de una asamblea extraordinaria para que las bases de esta organización recuperen el poder de decisión y marquen una nueva hoja de ruta. Gloria Martín se estrenará en esta responsabilidad el próximo sábado en una reunión que se celebrará en la sede federal de Izquierda Unida en Madrid. Allí defenderá la idea de que la militancia debata sobre el fracaso de la estrategia electoral y que además decida si se continúa con el actual modelo de confluencia. Cambiamos de asunto, se va a celebrar por primera vez en Lorca el Campeonato Nacional de Enganches en la Modalidad de Obstáculos. Apunta en la fecha del 1 al 3 de noviembre. Participarán medio centenar de jinetes que se darán cita en las instalaciones de Torre del Obispo. El concurso concedido por la Real Federación Hípica Española estará compuesto de dos pruebas, el maratón y la prueba de conos o manejabilidad. Serán tres días en los que podrán comprobar in situ el resultado del trabajo incansable que realizan los caballos y sus cocheros. Una cita muy importante para Lorca porque volverá a ser la sede de un campeonato nacional. Van a escuchar ahora al vicepresidente de la Asociación de Enganches de Lorca. Él nos explica cómo van a transcurrir las jornadas. Esperamos una afluencia masiva de participantes. Se está hablando sobre 140 caballos aproximadamente. Y bueno, pues el concurso se iniciará el día 1 con la previa revisión veterinaria y finalizará en domingo sobre el mediodía. Las pruebas se componen de dos mangas. La primera manga que se realizará en sábado por la tarde y la segunda manga se realizará en domingo por la mañana. Bien, pues si quieren apuntar a sus hijos o hijas a la Escuela Municipal de Lorca tienen hasta el próximo 14 de junio para formalizar las inscripciones. Se ofrecen 150 plazas para nuevos alumnos de cara al curso 2019-2020. Las especialidades son las siguientes. Música y movimiento de 4, 5 y 6 años. Tenemos preparatorio de lenguaje musical de 7 años y lenguaje musical a partir de 8 años y sin límite de edad. El plazo de matrícula estará abierto hasta el 14 de junio pudiéndose realizar las inscripciones en la Secretaría de la Escuela Municipal de Música por las mañanas. Tenemos que dar la enhorabuena a los alumnos del Instituto Sierra de Almenara de Purias. Han ganado el concurso escolar de la ONCE por mí y mis compañeros a nivel autonómico. Ahora pasan a la fase nacional gracias a un videoclip en el que tratan de concienciar que en el recreo no hay tiempo para exclusiones. Un amigo con discapacidad nunca alegué estar en soledad. Me encontré en una escalera que me sentía a ir a mis compañeros a acercarme a subirles para ayudaros. En los recreos he reservado con mis amigos y charlado, me ayudaba a no sentirme. Asustado, arrenconado y marginado. Vivo en el silencio y en la soledad, pero en el Sierra de Almenara tengo una amistad. Aprendo a maté, aprendo a convivir, me relaciono con todos, estoy bien aquí. En Sierra de Almenara todos caben altos y bajos y tú lo sabes. Un amigo con discapacidad nunca debe estar en soledad. Un vídeo muy bonito, ya lo han visto. Y más premios. Los cuatro alumnos del Instituto Ross-Giner han sido reconocidos por el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca por sus trabajos de investigación. Los premios Ideas para la Nueva Salud 4.0 tienen la finalidad de estimular el espíritu investigador y la creatividad de los estudiantes de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior en el ámbito de la salud. Ángela Garrido, Elena Periago, Hamza Hadoui y Mercedes Aceituno han sido los cuatro alumnos premiados con material tecnológico y cheque de librería. La tutora de las investigaciones, la profesora Doña Esther Sánchez, también ha sido galardonada. Este miércoles se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Puerto Lumbreras ya lo están celebrando. Los alumnos del Instituto Rambla de Nogalte han asistido a una charla sobre la huella de carbono. Como cada año, el consistorio organiza en torno a este tema una serie de actividades dirigidas a todos los públicos. Hoy ha sido el turno de los jóvenes. En la charla se ha hecho hincapié en la riqueza y variedad de los espacios naturales del municipio y les han explicado cómo pueden ayudar a su conservación. Además, están realizando labores de revegetación en distintas zonas de la localidad y se están programando visitas al ecoparque. Ya han visto el nivel de los estudiantes. Hoy hemos recibido una visita muy especial, la de los niños y niñas de tres años del Colegio San Francisco de Asís de Lorca. Esta mañana visitaban las instalaciones de Comarcal Televisión. Unos 50 pequeños de los grupos A y B de tres años han querido conocer cómo se trabaja en la televisión. Han recorrido todos los rincones de esta casa, desde las salas de edición y montaje hasta la redacción, la realización o el departamento comercial. Pero sin duda, lo que más les ha gustado han sido los platós y verse en el informativo. He de decir que se han portado muy bien, por lo que les voy a mandar un saludo de parte de todo el equipo de Comarcal Televisión. Y ahora conocemos la previsión meteorológica en Lorca Comarca para los próximos días. ¡Gracias! Después del tiempo les recomendamos tres eventos socioculturales, tres planes para este miércoles. Para los amantes del cine se proyecta un asunto de familia en el Teatro Guerra de Lorca. Habrá dos pases a las seis y media de la tarde y a las diez de la noche. En Puerto Lumbreras, Mari Carmen Méndez y Mercedes Sirvent, madres y nutricionistas, imparten una charla sobre alimentación saludable en el Centro Cívico a las ocho y media. Y en Águilas, durante todo el mes de junio, pueden visitar la exposición Artistas en Camisetas, en el Museo de las Camisetas. Aquí lo dejamos por hoy. Llega José Ángel Ayala con toda la actualidad deportiva. ¡Que disfruten de la noche! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 4 de junio de 2019. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca. Ahí las puertas de Lumbreras, el Valle del Guadalentín. Una última hora que se centra en el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Equipo que, recuerden, se va a medir a partir del próximo domingo en la segunda eliminatoria de la fase de ascenso. La segunda división ve ante el Unión Viera. Es un equipo canario, un equipo que ha terminado en tercera posición y que ha eliminado en la primera eliminatoria al caudal deportivo. Es un equipo que llega después de empatar a uno en tierras asturianas. Y es un equipo que en su terreno de juego, sobre todo, se hace muy, pero que muy fuerte, donde tan solo ha perdido un partido. Lejos de su terreno de juego, fuera de casa, parece que es algo más endeble, donde tan solo ha ganado dos partidos. Los de Sergio Sánchez van a empezar a preparar ese partido. Van a entrenar a partir de mañana en el Complejo Deportivo de la Torrecilla, donde esperan realizar las sesiones de entrenamiento sin Antoñito, el futbolista, el lateral derecho, que está teniendo problemas musculares. El resto, todo ok. El sábado partirá la expedición Lorquina, los 18 jugadores, rumbo a Tierras Canarias, donde el partido parece que se va a jugar el domingo por la mañana. Por el momento se tienen pocos detalles, pocos datos del conjunto canario. Como indicaba el técnico blanqueazul Sergio Sánchez, eso sí, sabe que va a ser una eliminatoria complicada. Es un grupo que prácticamente es conocido para todos, es el grupo canario. Al final tenemos poca información a día de hoy, a que va a salir el sorteo. Y bueno, pues a partir de ahora vamos a ponernos manos a la obra a conseguir información, porque ya te digo, es un grupo que no hemos seguido durante el año. Sí que somos conscientes de que todos los que están ya en esta fase son rivales complicados. Ahí estaban las declaraciones de Sergio Sánchez, un rival complicado. Recuerden que el partido se va a jugar el domingo, el próximo domingo, en Tierras Canarias. Y de un equipo que está en competición a uno que ya ha terminado la temporada, se trata del Lorca Fútbol Club. Equipo que después de caer ante el Alcobendas Sport ya ha dicho adiós a la temporada y adiós al objetivo, que era el ascenso. Después de esa derrota se ha realizado la última sesión de trabajo que ha servido de despedida para la gran mayoría de la plantilla lorquina. Algunos jugadores seguirán en Lorca unos días para terminar de preparar su regreso a casa y pensar en una nueva temporada. Eso sí, lejos del estadio Artés Carrasco. Ahora mismo queda despejar algunas dudas relacionadas con el futuro de la entidad. Respuestas que tienen que llegar por parte del presidente Roberto Torres, quien ha pedido tiempo. Y precisamente ese tiempo lo ha pedido a través de la cuenta oficial del club en Twitter. Ahí tienen el mensaje de Roberto Torres con todo lo que he luchado, lo que he mejado por este proyecto, la de tonterías y estupideces que he aguantado, las personas tan maravillosas que conocí, engaños, juicios y problemas internos de plantilla no he tenido respiro. Respiro, dadme unos días. Lo de ayer me hundió. Esas son las declaraciones del presidente Roberto Torres pidiendo tiempo. Ahora mismo hay cuatro opciones para la continuidad del Lorca Fútbol Club. Cuatro posibles opciones. Una es que continúe Roberto Torres. La segunda sería que venda el club, que lo adquiera alguien, algo que parece bastante remoto. La tercera sería, ¿por qué no?, una posible unión, fusión con el club de fútbol Lorca Deportiva en caso de ascenso. Habría que ver eso sí, la cantidad de dinero que queda finalmente en deuda una vez que se han hecho los pagos de Liga de Fútbol Profesional y Consejo Superior de Deportes. Y la última opción que queda también por delante, que no se descarta, es la desaparición del Lorca Fútbol Club. Pero todo eso se conocerá en los próximos días, en los próximos meses. Porque por el momento, desde la plantilla, tampoco se sabe nada. Hemos estado hablando con Diego Portilla, el central cántabro. Los jugadores se marchan a casa y por el momento, sin noticias. Sí, ya no tenemos más entrenamientos. Ya cada uno se irá para su casa y veremos poco a poco lo que va pasando en estas semanas. No, de momento no sabemos nada. Como bien puso el presi ayer en el Twitter del club oficial, pues nada, todavía tiene que esperar unos días para ver lo que pasa. Y es respetable totalmente. Ha sido un profesional y una gran persona con nosotros y se respeta cualquier decisión que él tome. Los jugadores, eso sí, se van marchando. Uno de ellos es el Lorquino Alberto Rodríguez, que ya ha emitido incluso un comunicado en las redes sociales, en Twitter, donde ha indicado que se marcha de la entidad Lorquina. Casi con toda seguridad su destino será el Real Murcia, donde está Julio Algar, un entrenador que lo conoce perfectamente. Por lo tanto, Albertito, próximo destino, Murcia. Y tenemos que hablar también de una última hora. Se suspende, se aplaza el triangular que había previsto para este próximo viernes entre el FC Barcelona de Veteranos, el Lorca Deportiva de Veteranos y el combinado formado por amigos de Leo López. Hemos estado hablando esta mañana con el organizador de este evento. Dice que se va a desarrollar. Próximamente vemos las declaraciones de Miguel Jiménez. Lo vamos a dejar porque hay jugadores que quieren participar y por motivos profesionales no iban a poder venir y nos han pedido que lo aplacemos porque la ocasión lo merece y querían estar presentes en el homenaje a Leo. Tema de agenda, tema laboral. Ha sido lo que ha motivado el aplazamiento de ese triangular que se iba a jugar el próximo viernes. Si cerramos con gimnasia artística, lo hacemos con un nombre propio. Se trata de Paula Sánchez, la Lorquina, que sigue consiguiendo grandes logros. Nada más y nada menos que ha conseguido la victoria individual a Levín en la modalidad de manos libres. El campeonato regional a Levín por equipos y el campeonato regional a Levín por conjuntos. Es decir, un triplete de esta forma. La integrante de Rítmica, Santo Mera, suma un triplete a su palmarés y se demuestra el buen estado de forma en el que se encuentra. También tenemos que destacar que María Mateos, del Gimnos Lorca, ha sido segunda clasificada en manos libre y primera por equipos junto con su compañera del Gimnos 85. Pues esto es lo más destacado que nos deja el deporte. Estaremos pendientes de más temas. Ahora les dejamos con la programación de Comarcal Televisión. Les dejamos con nuestra compañera Ángela Ponce y el Magazine Contigo. Nosotros regresamos mañana. Que pasen una feliz noche.